A ritmo tropical y con dinámicas participaciones, Digicel iluminó la Navidad en Mega Plaza Son Solarte. Los más alegres fueron los niños quienes estuvieron a la expectativa de cada concurso. Esta es una activación que estamos desarrollando para la época navideña. Tenemos la visita de Santa y sus duendes, donde esperamos regalar más de 5 mil juguetes a nivel nacional. La actividad responde al programa de responsabilidad social desarrollado por Digicel, el cual tiene como propósito llevar alegría a los salvadoreños. Estamos súper contentos de poder llevar alegría, sano esparcimiento y sobre todo una sonrisa para todos los niños que acudan a estos eventos. La verdad que estamos súper contentos porque como pueden ver a mis espaldas, hay muchas familias que se han hecho presentes a este tipo de activaciones y con las cuales queremos compartir la Navidad con Digicel. La familia Sonsonateca recibió con alegría la visita de Santa Digicel y su cargamento de regalos. A mí me parece perfecto, que todos los niños se alegren y hasta uno de anciano. Bien, estoy en Chiva, me gusta como está aquí. Gracias por esta actividad tan chiva. Chicos y grandes disfrutaron de la fiesta navideña al estilo Digicel. Está bonito, está bonito porque se pone alegre aquí en mea plaza. Ah, que los niños están divertidos, todos los niños. Fue muy bonito, excelente y esperamos que todos los años nos visiten, porque acuérdense que eso atrae a los niños y las ofertas y promociones que ustedes atraen. Es un evento muy bonito ya que están divirtiendo a todos los niños que están acá en ese lugar y bueno, aparte que es bien educativo para ellos y se están divirtiendo, ya que en esta Navidad se necesita bastante de eso, verdad, de la felicidad de los niños. El evento contó con la participación de nuestros colegas de Telemás y la comuna de Sonsonate. El Centro Comercial Megaplaza, que es una ciudad dentro de la misma ciudad, donde la gente puede hacer su actividad económica, puede comprar bajo un mismo techo todo lo que quiera y a precios muy, pero muy accesibles. Con el programa Compromiso Digicel, se pretende regalar más de 5 mil juguetes a los niños salvadoreños y llevar alegría a todo el país. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.